Y bueno, supongo que muchos nos conocemos ya, pero bueno, yo me presento, soy Isabel Torralbo, soy concejala de Málaga Oro y me acompaña Ángel, que bueno, pues es el que ha trabajado duramente con otros compañeros y compañeras en esta jornada, ha sido portavoz del foro de sostenibilidad. Sigue siéndolo. Como sabéis que son rotatorios. Bueno, yo simplemente voy a hacer un poquito de introducción de lo que se ha trabajado y nos vamos a ir al tema, que yo no soy la experta en esta cosa. Entonces, bueno, pues como se sabe, Málaga Oro es una candidatura de confluencia ciudadana que entró en el ayuntamiento en estas últimas elecciones. Somos cuatro concejales. Una de ellas está en diputación, Rosa, que aquí está presente, diputada de Málaga Oro, la única que tenemos, pero que no esperábamos siquiera tener en diputación, pero los resultados nos dieron esa ventaja. Bueno, pues como trabajamos por medio de unos determinados foros temáticos, igual que también con unos consejos vecinales en cada distrito, el foro de sostenibilidad, en este caso, el que ha organizado esta jornada y realmente tiene un programa muy desarrollado que se construyó a través de los mismos foros y consejos, nuestro programa electoral. Y bueno, pues recientemente el trabajo del foro ha llevado a cabo que podamos presentar unas mociones muy interesantes, muy centradas y muy elaboradas, bueno, referidas a temas que tienen que ver, pues, desde los productos agroecológicos y el tema de cómo afectan a la salud y al desarrollo de la vida, al fin y al cabo, pues que ha sido aprobada y además ha sido bien recibida, bueno, porque realmente son temas que se han tocado poco en el ámbito municipal, que se ha incidido poco sobre la importancia que tienen para, bueno, para la sostenibilidad del medio ambiente, pero también para la sostenibilidad de la vida, al fin y al cabo, que es lo que nosotros resaltamos mucho en nuestro programa. Nuestro programa, además, es muy transversal y el foro de medio ambiente y el tema de la sostenibilidad principalmente es totalmente transversal en el programa, igual que en las cuestiones de género. ¿Por qué? Bueno, porque entendemos que principalmente lo que queremos es fomentar políticas que mejoren la vida, que la sostenibilidad de la vida, el cuidado de la misma y las condiciones dignas para cada uno son básicas también para que ello pueda llevar a cabo. Aquí está también nuestra compañera Isabel Jiménez, también concejala, acaba de llegar, le damos la bienvenida. Y, bueno, pues simplemente eso, explicar que estos foros son abiertos, la participación de cualquier vecina, vecino que quiera implicarse, no hace falta tener conocimiento específico de ninguna materia, cualquier vecina puede ser recibida, puede aportar, porque realmente nos nutrimos de eso, de la vida misma de los ciudadanos que quieran implicarse en las cuestiones que les afectan más cercano y que puedan aportar su experiencia, sus conocimientos para realmente elaborar una política al servicio de la gente, al servicio de lo que necesitamos hoy en día y enfrentarnos también a las políticas que nos dominan, a las políticas neoliberales, las políticas que abandonan el cuidado y que simplemente se refleja todo en basarlo en criterios monetarios, que además incluso son falsos y son falaces, porque ni siquiera tienen la sostenibilidad monetaria que dicen a veces tener o económica. Entonces, nuestra prioridad es lo contrario y por ello hacemos mucho hincapié en que tienen que ser las personas de a pie, personas normales y corrientes, las que construyan y las que elaboren aquellas políticas que queremos llevar al ayuntamiento. Por eso, bueno, abiertos estamos a cualquier iniciativa de cualquier foro y consejo y a que cualquier persona se pueda sumar a ellos para ir construyendo juntas entre todas, pues, la ciudad que queremos, el país que queremos y, bueno, el planeta en el que vivimos, que sea realmente un planeta habitable, un planeta que cuida a las personas, pero que se cuide también como principalmente fuente de vida que es para todos y todas. Y nada más, un poco más decir, simplemente eso, invitaros a que participéis. Las reuniones ya se irán comentando cuando son quincenalmente, ¿no? Quincenalmente. Ahora mismo Málaga ahora tiene dos locales en uso ciudadano. Le llamamos Las Colmenas. Hay uno en El Palo, otro en Avenida de Velázquez y recientemente se va a abrir, próximamente se va a abrir otro en Distrito 10. Y queremos seguir desarrollando esos espacios, esos espacios de encuentro, esos espacios de trabajo, esos espacios de compartir las experiencias, los conocimientos para ir elaborando, bueno, pues, propuestas, propuestas muy constructivas que es lo que nos distingue y entre todas y todos llevarlo a cabo. Nuestro futuro será, pues, eso, que cuando por lo menos acabemos esta legislatura tengamos espacio en todos los distritos donde haya vecinos y vecinas de todo tipo que a lo mejor jamás se habían acercado a la política, que jamás se habían trabajado de manera asociativa y en común, pero que encuentren un espacio cómodo donde desarrollar, bueno, pues, sus inquietudes y sus preocupaciones del entorno vital donde se desarrolla y las necesidades básicas que tenemos para la vida. Y nada más, darle la bienvenida y ahora Ángel, pues, hará una pequeña introducción a lo que hoy vamos a tratar. Gracias, Pitu. Bueno, pues, las personas que estuviste ayer ya un poco vaya a ver que vamos a darle continuidad a la sesión inicial, que fue donde estuvimos un poco pivotando en torno a los conceptos de soberanía alimentaria y agroecología de forma un poco más general, con datos, con aportación, digamos, más técnica. Hoy, aparte de que vamos a proyectar ahora un vídeo de Nicolás Olea, ahora explicaré por qué no está aquí hoy, pues, aparte de eso, lo que queríamos es precisamente centrar esta segunda sesión en un debate político de fondo, en el que, viendo un poco lo que vimos ayer, que era definir qué tenía que ver, casi lo ha contado ahora mismo Isabel, ¿no? Definiendo un poco qué tiene que ver la salud de las personas con lo que nos traía ayer, que era el aniversario del Día Mundial sin Plaguicidas, por la masacre que ocurrió en Bhopal hace 31 años, exactamente, en la India, ¿no?, por una fábrica de plaguicidas de Estados Unidos. Bueno, pues, eso, una vez sabiendo qué tiene que ver una cosa con la otra, hoy vamos a ver qué podemos hacer, qué podemos hacer en la vida personal, en el estilo de vida, pero también qué podemos hacer como, bueno, compromiso político con la sociedad en la que estamos inmersos, ¿no?, en la que desarrollamos nuestra vida, en la que consumimos, a fin de cuentas, ¿no? Como decía antes, en el programa de esta tarde, como seguramente habréis visto en internet, venía Nicolás Olea, que es catedrático en la Universidad de Granada, de radiología, que es un investigador que es ahora mismo la máxima autoridad en el Estado español y de las más importantes personas investigadoras en esta materia en Europa. Y, bueno, tiene estudios diversos y demás, ¿no?, que lo hemos, de hecho, lo hemos ajuntado como anexo a las dos mociones que seguramente la habréis podido encontrar en la página web, ¿no? Están los estudios de Nicolás mencionados, ¿no? Pero, efectivamente, estaba comprometido a venir aquí. Ocurrió que hace cuatro días, proveniente de un congreso internacional en América Latina, no recuerdo ahora el país, llegó a Granada y, mientras estaba en América Latina… Os voy a contar toda la anécdota porque es que, claro, mientras estaba en América Latina, pues, claro, estaba desconectado de nada y no tenía… Simplemente sabía que tenía otro congreso en Estados Unidos, en Estados Unidos, a partir de justamente este fin de semana, del lunes. Y, entonces, cuando volvió, en la facultad ya le habían, los personal administrativo y demás, ya le habían sacado el billete y había habido, por lo que él me contó, una especie de, bueno, un malentendido, claro, y el billete, en lugar de salir mañana, sábado, resulta que se lo sacaron para el viernes, hoy, porque mañana no había vuelo o no sé qué historia, a ver, lo típico de los vuelos, ¿no? Con lo cual, ahora mismo, en esta misma hora, está ya volando camino de Miami, que es donde tenía un congreso internacional otra vez, para hablar sobre exposición química y salud. Entonces, nos dio todas las disculpas del mundo. Pretendía grabar un vídeo, explicando y disculpándose y tal, salió de él incluso, o sea, es una persona muy cercana y yo me he llevado una sorpresa increíble hablando con él estos días, porque uno llega y dice, ostras, este tío, ¿no? Llevo 15 años persiguiéndolo, o sea, yo ya le hemos seguido la pista, porque ya lleva, pues eso, 15, 16 años desde que se empezó a descubrir el primer estudio de él desde el año 99, ¿vale? Sobre la exposición a los plaguicidas de los invernaderos en la zona de Motril y del poniente almeriense, ¿no? Y, entonces, claro, pues uno casi, pues eso, admiración y un fan y demás, ¿no? Entonces, pero cogiendo el teléfono es una persona de lo más cercana, como cualquier otro. Y os lo digo esto también porque ya hemos quedado en que, efectivamente, lo traemos a Málaga. O sea, él viene a Málaga, se ha comprometido, no sabemos todavía, pero habrá que trabajar con un par de meses, como decía antes a Manolo, a ver si organizamos algún evento, algún encuentro con él, porque la verdad es que ahora lo vais a ver en el vídeo. El vídeo me lo recomendó él. Él fue el que me dijo, poned este vídeo, porque ahí es donde está el mejor resumen. Es un vídeo que es una ponencia de él en un congreso de alimentación y salud que organizó en Barcelona una ONG, ahora no recuerdo el nombre, hace un par de años, año y medio, ¿vale? Y se grabó ese vídeo, lo editaron y lo tienen colgado en YouTube, de hecho, ¿vale? O sea, que lo tenemos a nuestra disposición cualquiera que quiera verlo. Eso, la organización de la Caja de Pandora, que es una ONG que trabaja un poco en este tema de la salud y de la vida y la alimentación, ¿no? Entonces, eso, lo vamos a poner, ¿vale? Dura 50, 50 minutos, 56 minutos y después del vídeo ya nos lanzamos al coloquio, nos lanzamos a la sesión de debate que tenemos a continuación, que es eso, un poco explicar el escenario que se abre en Málaga, no solo en la ciudad, sino en la provincia, en virtud de las dos mociones que Málaga ahora hemos conseguido aprobar por unanimidad, salvo un apartadito, pero bueno, ahora lo comentaremos. Y, por lo tanto, eso, ¿qué podemos hacer con eso? ¿Cómo podemos conseguir que se cumpla? Ayer lo comentaba yo casi al final de la jornada, porque haya una moción aprobada por unanimidad no significa en absoluto que se vaya a llevar a la práctica y, además, y rapidito, con lo cual, lo que movilizándonos y un poco desde la presión ciudadana es la única forma, la única forma que tenemos para hacer que el Ayuntamiento y la Diputación cumplan de palabra por palabra lo que han aprobado. Y por eso era un poco también el sentido de estas jornadas, ¿vale? Bueno, pues, sin más, ponemos el vídeo, si os parece, ¿vale? Y después seguimos con el programa. Gracias. Vamos, sin más, ya a empezar la siguiente ponencia. Y, bueno, es un placer para mí, de verdad, porque el siguiente ponente es una persona que, bueno, nos hemos conocido hoy, pero de alguna manera ya hace tiempo que la llevo siguiendo por conferencias, por YouTube y por charlas y, bueno, repito, eso es muy gratificante para mí. Se habla, se trata del doctor Nicolás Olea Serrano, que es catedrático de la Universidad de Granada. Y pienso que, voy a repetir lo que ha dicho una presentación así y me gustó y lo voy a hacer. Es posiblemente la máxima autoridad en España en el estudio de las afecciones sobre la salud por productos químicos. Con esto yo creo que será bastante claro. Doctor, pues, bien. Es un placer estar con ustedes otra vez aquí. Estuve, lo que han pasado en marzo, hace dos años. En marzo y preparando la presentación quería sobre todo no repetirme, aunque el problema que tenemos es que el progreso se hace muy lentamente y muchas de las cosas que yo voy a contar esta tarde, que son el punto del trabajo del grupo de investigación que vive en el Hospital Clínico de Granada, pues ya las conocen y otras cosas son novedades impuestas al día de temas anteriores. El contenido es una justificación, como ya hemos hablado en otras ocasiones, con ejemplos de exposición humana de forma inadvertida a productos químicos, algunas consecuencias que empezamos a ver de la exposición y al final algunos remedios como pueda ser la aplicación del principio de precocia. En la primera parte hay algo que quizá no presenté hace dos años y medio, porque no se había publicado, pero hay un trabajo muy interesante de una cohorte. Bueno, hay cohortes, son grupos de niños o de personas en las cuales se establece un seguimiento para ver cómo evoluciona su salud y su enfermedad. Bien, pues esas cohortes, que es un término epidemiológico, hay una cohorte muy interesante formada en Francia que se llama Generaciones Futuras, que presentó hace muy poco un estudio que quizá conozcan que se llama Menú Tóxicos. Lo que hizo este grupo fue diseñar la dieta para un día de un niño de 12 años en París, siguiendo las recomendaciones que da el gobierno, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación francés, de cuál es la dieta recomendada. Por ejemplo, un niño debe comer al menos 5 raciones al día de legumbres y de frutas, según su apetito tomar pan, cereales, patatas y legumbres, 3 raciones de leche o productos derivados, disminuir el consumo de sal y de materia grasa y beber agua a voluntad. Diseñan el menú, se van a los supermercados del sur de París, compran los productos estándar certificados que consume cualquier francés, le diseñan un desayuno, un media mañana, un almuerzo, una merendita y una cena y la misma muestra que el niño se ha comido se manda a analizar a 3 laboratorios independientes, 2 en Francia y 1 en París. Este es el desayuno. El niño en el desayuno ha tomado, pues ven ustedes, este grupo de compuestos derivados de las biocinas, un surtino de PCBs, algunos pesticidas que vienen en la manzana, que precisamente era española, algunos PCBs también en la leche, bisonal, que es un plástico porque la leche se la han calentado en un envase de plástico de microondas y algunas cositas más. En el almuerzo las cosas son muy parecidas, PCBs, pesticidas, ha tomado un chipio que tiene algunos derivados, ha tomado atún y, por supuesto, el vaso de base diaria de mis felinos poligramados, de carne, de mercurio y, desafortunadamente, su madre o alguien ha decidido que tome salmón por la noche. Este es el salmón europeo. ¿De acuerdo? Este es el salmón comercial. A ver, si los mares están contaminados, los peces viven en los mares y los peces que se toman grandes pueden tener 15, 18 o 20 años, pues llevan 20 años acumulando productos químicos contaminantes ambientales. Cuando el niño decide tomar salmón, toma este grupo de poligramados, que después lo veremos, que son agentes retardantes de la llama, que impiden que las butacas del salón donde estamos argan, con eso hacerse una cerilla. Toman DDT como es posible, pero bien, claro, queda medio ambiente, porque la vida media de la humanidad, de los pesticidas, arsénicos, estas diosinas y estos peces. En resumen, el final del informe presentado ante la autoridad francesa indica que en el muchacho se han metido 121 residuos químicos en 81 sustancias diferentes. 42 son carcinógenas, o posibles o probables, según la clasificación de la agencia de ION, del IARC. 5 son carcinógenas ciertos. 37 son productores en los vinos, y al final lo que ha tomado es una gran variedad de productos químicos que dicen, se aclara muy bien de decir, fíjense que esta es la parte que da consuelo a la autoridad. Solamente los residuos de pesticidas, que son los únicos que están regulados, están por encima de los límites máximos de residuos permitidos en el alimento. Las otras sustancias estaban presentes, pero dentro de la ley. Ahora, el gran problema, el gran problema que es, el único motivo de que yo esté aquí, es que la ley sigue decidiendo cuánto es bueno y cuánto es malo de forma individual. Y no se ha conseguido ni en Europa, ni en Canadá, ni en Estados Unidos, ni en Japón, que se considere el efecto combinado de uno más uno. Las dos indecibidas, que son seguras, se siguen haciendo para compuestos individuales. Y no se toma en consideración que cada uno de nuestros desayunos lleve esa mezcla de 100.000 productos químicos. Mientras que no se considere el efecto combinado y cuál es la realidad de la exposición, lo que están haciendo es solamente algo que da consuelo al sistema y a los políticos y a su responsabilidad como reguladores. Pero no se aproxima a lo que es la realidad del mundo real. Bien. Este se resume el final. La segunda parte de justificación, ya la conocen ustedes de otros años, pues porque, a pesar de que parezca que todo está bajo control, hay cosas, hay dos notas que ustedes tienen que conocer y que cualquier idea de conocer, pues porque es la realidad, que hay patrones geográficos de distribución de incidencia y mortalidad de enfermedades para poblaciones españolas, que no tienen sentido porque hay diferencias notables en la incidencia de cáncer en determinadas regiones españolas, en donde, como ustedes saben, después de 5.000 años de cruces, todos son muy similares genéticamente. Diferencias que no pueden estar justificadas porque son genéticamente distintos. Ha habido suficiente mestizaje en los últimos 10.000 años como para pensar que no justifican esto. Pues bien. Me refiero finalmente a mapas como estos, que ya me he mencionado más de una vez, que ustedes no tienen acceso porque están presentados por el propio Instituto Nacional de Epidemiología, donde habla de la incidencia y la mortalidad por cáncer. Ustedes escriben en Google, incidencia y mortalidad por cáncer gástrico por municipios en España, y ven los mapas de todas las enfermedades más frecuentes en todas las tumorales, y cómo está la probabilidad de tener, por ejemplo, cáncer gástrico. En Castilla y León, le doy las claves. El blanco, o amarillo suave, es la media nacional, mayor probabilidad de tener cáncer gástrico a ver más rojo o más oscuro, a ponerse rojo o malo, y menos probabilidad de ver de vuelo. Pues bien. Si ves la distinción, uno dice algo está pasando en el gallo del dedo para que haya esta diferencia importantísima en la frecuencia de tener cáncer gástrico. En realidad, cuando uno analiza esto, ya no sabe si es el vino de ruedas, o el vino de toro, o el vino, o si realmente el mapa es un mapa de las denominaciones de origen. Porque cuando sale también la mancha, sale la barra, sale el peregés, sale la albana, y dice, bueno, esto será el vino, o lo que sea. El caso es que las causas que se anuncia para ellos son, fundamentalmente, la contaminación por arsénico en las cuencas del vuelo, o el consumo de ahumados, de productos ahumados en esta región. Para tumores, claramente, químicos, como es el cáncer de legispa, que es el tumor que más se relaciona con la exposición química de cualquier persona, las cosas son interesantes, ¿no? Parecería que los colos químicos de Algeciras y Cádiz, de huevo en el sur de semillas, la industria, o la agricultura industrial del ejido, o Cartagena, o las zonas industriales, son donde más probabilidad hay de conseguir un tumor de origen químico. Estos mapas son muy interesantes, ustedes lo pueden ver porque los paramos todos, y están hechos con dinero del Estado, pues son muy sugerentes para enunciar hipótesis de exposiciones ambientales, y darse cuenta de que, al revés de lo que dice la televisión, no todo es genético, no todo está predestinado, sino que lo que comemos y lo que hacemos puede estar muy irracionado con nuestros hábitos, y puede incluir sobre la enfermedad que adquirimos. ¿Cómo van las cosas del cáncer? Yo digo, las cosas del cáncer van muy mal, muy mal. El registro, solamente sabemos bien los números de cáncer en aquellas ciudades que tienen un registro de cáncer, ya saben, Granada, Murcia, Navarra, Zaragoza, el País Vasco y Asturias, y no más. Los registros provinciales de cáncer no van a tener esa ciudad, y se han convertido en los referentes para las cifras reales de incidencia y mortalidad para toda España y para el sur de Europa. Los datos de registro del cáncer indican que la incidencia de cáncer de escales, pero en Granada, aumenta al 2% anual para hombres y al 3% en mujeres. En el caso particular del cáncer de mamá, que nos ha afectado mucho, aumenta al 3,2%. Y es un asunto relacionado con la Universidad Nacional de la Universidad Nacional de los Cirujanos, y la doctora María José Sánchez hizo la presentación sobre los datos actualizados del registro del cáncer negativo. Y presentó como el exceso de aumento de cáncer de los años 2000-2010, ya ha sido compensado, algún exceso de aumento de casos por la mamografía como adelantado, como medio para hacer un diagnóstico más temprano. Ese aumento ya se ha visto estabilizado y para la franja de edad 45-55, que es el éxito mayor de la mamografía, ya se ha estabilizado el aumento artificial que se había producido, pero como el aumento del cáncer de mamá en el rango 35-45, que no se ha sometido a mamografía, puesto que no está indicada en su momento, es de cesta del 3,8%. Con esto voy a decir que las enfermedades están cambiando sus patrones y que hay factores distintos a los que pensamos que pueden estar influyendo en enfermedades tan complejas como el cáncer de la mamá. Nosotros estudiamos, se lo cuento muy rápido, factores ambientales para riesgo de cáncer de la mamá. Y en el año 96 hicimos un estudio de los que se llaman de casos de control, por otro término epidemiológico, en el que investigamos las diferencias en lo que había ocurrido con 300 mujeres que tenían cáncer de mamá y 300 o 400 mujeres que no tenían cáncer de mamá. Se le hizo una entrevista, se le hizo una encuesta, se le hizo una serie de análisis químicos y clasificaron los riesgos en función de una cosa que se llama el OEB o el RIEB. Es una manera de clasificar. ¿Cuáles son los factores que en una provincia como Granada pueden indicar que una persona tenga más riesgo de padecer cáncer de una que otra? Bueno, el primero de todos es apabullante, que es tener estudios universitarios. El mayor riesgo para tener cáncer de mamá era venir a la universidad. Y siempre hacen los mismos chichos, ¿no? La universidad de mamá es muy buena, pero tanto como para que sea la responsable del cáncer de mamá, porque el epidemiólogo siempre no da la respuesta, pero dice, no, no. Es que los factores de protección de cáncer de mamá en tu serie son el tener el primer hijo antes de los 19 años, el tener 5 hijos y en acumular 36 meses de la estancia. ¿Y si la universitaria no tiene el primer hijo antes de los 19 años? Generalmente no tiene 5 hijos y no pueden acumular 36 meses de la estancia. Porque muchos sacan la residencia a los 31 años, tienen un embarazo a los 32, y tienen que incorporarse al mundo laboral a los 32. Bien, si eso fue así tan sencillo, digo, bueno, simplemente el cambio en el hábito reproductivo de la sociedad es responsable del cáncer de mamá. Bueno, pues no es así. Si ven, nuestra hipótesis de trabajo era que la exposición química ambiental, que significa el efecto combinado de los compuestos químicos que se acumulan en el tejido graso mamario, es mucho mayor y significativamente mayor en aquellas mujeres que tenían cáncer de mamá. Fíjense, medimos cientos de compuestos químicos, y ninguno solo de forma individual se asociaba con el riesgo de cáncer de mamá. Pero el efecto hormonal combinado de todos ellos, lo que se llama el cóctel de la carga estrogénica, definía a aquellas mujeres con mayor riesgo de cáncer de mamá. Bien, de acuerdo, entonces dijimos. Va a ser simple, estúpido, seguir buscando un compuesto químico único, responsable de enfermedad, cuando es el cóctel de todos ellos el que se asocia con el riesgo. Entonces ya hicimos nuestra hipótesis, la defendimos, pero nos enteramos de una cosa que es realmente muy preocupante. A ver, imagínense que tenemos unas 600 enfermas, unas con cáncer de mamá, y las simplemente las clasificamos en función de la cantidad de porquería que tienen en la mamá. Cantidades, compuestos químicos, persistentes, que les gusta la masa, limofílicos acumulados hasta el momento del diagnóstico. ¿Saben cuál es la mejor manera de estar en los lugares más bajos de exposición? Bueno, dirías, pues comiendo menos grasa, comiendo menos. La mejor manera de estar en los momentos o en las posiciones de menor riesgo es pariendo pronto, pariendo mucho y dando mucho el pecho. En otras palabras, si te sometes al patrón de limpieza, que significa empezar a tener los hijos pronto, dar mucho el pecho y tener mucho embarazo, te quedan limpios como una patrón. Y eso lo publicamos así y dijimos, la exposición química que está ocurriendo tiene un efecto prolongado en el tiempo. Es bioacumulable y está haciendo un daño sobre la mamá desde el momento del nacimiento de la niña o desde su pubertad. Y va acumulándose los compuestos y va haciendo un efecto local. La mejor manera de disminuir el riesgo es probablemente desembarazándote de todo lo que es la carga química. ¿Cómo se quita con la carga química? Con el pecho, con el embarazo, con la abastancia. Y si es más pronto, mejor. Dicen, pero eso es terrible. Todo eso pasará al niño. Dicen, sí. Se sabe desde antiguo que la madre se libera con el primogénito del 60% de lo que tiene acumulado el tejido adiposo. Y yo digo siempre, yo soy el quinto. Porque sean las primeras. La historia es que, ¿cómo es posible que esto, que se le dan esas razones moleculares tan complejas, tan complejas, de que si la diferenciación terminal de los bots terminales y de los atinis mamarios, y se hacen unas elaboraciones tan complejas con mecanismos moleculares, sea tan evidente cuando uno empieza a contar cómo son las cosas reales. La exposición ocurre probablemente durante toda la vida. La exposición es crítica en lo que se llaman ventanas de exposición, que son embarazo y lactancia y pubertad, y el daño va a manifestarse lo más próximo posible a esa exposición. ¿Hay alguna razón para pensar por qué el patrón Lyon se vis Proyecciónnarna? Hay alguna razón para pensar por qué el patrón… ... 紫